Hola a todos, yo soy Aya Cipriano de Non-Stop Viajes, una argentina viviendo en Países Bajos. Bienvenidos a mi canal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero hablar sobre un tema que me preguntaron muchísimo en las redes sociales, que es cómo vivir y trabajar legalmente en Países Bajos con ciudadanía europea. Cuáles son los pasos, qué es lo que hay que hacer una vez que se llegue al país. Así que hoy les voy a contar todo lo que tienen que saber sobre cómo vivir y trabajar legalmente con ciudadanía europea. Vamos por esto entonces. Punto número uno es el tema del alojamiento. El alojamiento es un tema bastante complicado cuando uno llega a Países Bajos, sobre todo en ciudades como Amsterdam. Hay muchísima demanda y los alojamientos se escasean. Entre los estudiantes, los turistas y los locales y los que ya viven acá, somos muchos para una ciudad tan pequeñita, con poco espacio, así que es muy muy difícil conseguir alojamiento. Yo siempre trato de hacer hincapié y de recomendar, busquen con tiempo, busquen sobre todo antes de venir a Países Bajos, antes de llegar a Holanda, vayan buscando, vayan tratando de contactarse con la gente que vive acá, ya sea con distintas agencias, con distintas empresas que ofrecen alojamiento, incluso los grupos de Facebook, entre la gente que ya vive acá. Siempre es importante ir buscando con antelación, porque no es fácil conseguir. Otra recomendación que les quiero hacer con el tema de los alojamientos, nunca pero nunca envíen, hagan transferencia, envíen dinero ni hagan transferencia de antemano sin haber visto el alojamiento. Algo muy recurrente acá es el tema de las estafas con los alojamientos, porque justamente como es un problema tan grave y tan difícil conseguir alojamiento, la gente empieza a buscar desde su país, desde antes de venir a Holanda y mucha gente les piden depósitos o sumas de dinero enormes antes de llegar acá y cuando hacen la transferencia, luego vienen a Holanda y se encuentran con que el alojamiento no existe. Entonces siempre les voy a hacer hincapié y les voy a recomendar, busquen con mucho tiempo de antelación, pero no reserven nada, no paguen absolutamente nada. Es importante que alguien vaya al alojamiento, que lo visite, que lo vea. Una vez que firman el contrato o al menos que tienen la llave del alojamiento, recién ahí procedan con la transferencia y con el pago del alojamiento y del depósito. Segunda recomendación, hay muchos alojamientos que te piden dos o tres meses de depósito para alquilar, te pueden llegar a pedir sumas terribles para alquilar, eso no es legal. Aquí por ley se tiene que pedir un mes de alojamiento anticipado más un mes de depósito. Ya cuando te piden dos o tres meses de depósito, no es legal. Se sigue haciendo, sí, porque es tan difícil conseguir alojamiento que obviamente muchos entran en la desesperación de querer reservar algo y terminan pagando cuando no tienen que hacerlo. Así que segunda recomendación, no paguen más de un mes de depósito. Les voy a dejar al pie de la descripción, al pie del video, les voy a dejar los links de las páginas en las que pueden buscar. Hay distintas páginas como Hunda o Pararius, hay otra que se llama Camernet que es más para alquilar habitaciones, no tanto pisos, no tanto alojamientos, no tanto departamentos. Luego hay muchas páginas de Facebook donde gente local o propietarios de alojamientos de departamentos de estudios, alquilan, ya sea o el departamento entero o una habitación. Así que siempre, bueno, busquen con antelación. Punto número dos, segundo requisito, es el BCN. El BCN o SOPHINUMER, como lo llaman aquí, es el número de ciudadano que te permite trabajar legalmente. Sin ese número no podés trabajar. Ahora, hay dos tipos de BCN, por así decirlo. Uno es el BCN, que es el número que te dan cuando ya tenés un alojamiento, cuando ya tenés un domicilio en el que podés registrarte y tenés un contrato firmado. Sacás el BCN que es permanente. Por otro lado tenés el RNI, que es el mismo número que el BCN, pero es temporal. El número no va a cambiar, los dígitos no van a cambiar, pero es temporal hasta cuatro meses. Eso que significa que si vos llegas a Holanda y no tenés alojamiento, te estás quedando al principio en un hotel o te estás quedando en un departamento, un estudio temporal, podés sacar el RNI y tenés hasta cuatro meses para conseguir un alojamiento con registro, un alojamiento con contrato. Ambos números se sacan energiamente en el municipio en el que vas a vivir. El RNI, como no tiene un domicilio, como vos no necesitas presentar un contrato, lo podés sacar en cualquier municipio de Holanda. Y hago hincapié en esto porque el BCN por lo general te lo dan con mucho tiempo, es decir, vos llamás hoy para pedir turno y quizá te dan turno para dentro de tres o cuatro semanas. Entonces, lo que mucha gente hace y lo que yo también recomiendo es, si recién llegan y necesitan comenzar a trabajar de inmediato, busquen en cualquier municipio que les quede cómodo en qué municipio les dan un turno más rápido. Saquen el RNI y una vez que tienen el RNI ya pueden comenzar a trabajar. Luego tienen hasta cuatro meses para actualizar y presentar el contrato con el registro, con el domicilio. Como les decía, ambos números se sacan en los municipios y son gratuitos. Para solicitar el BCN tienen que presentar, por un lado, si van a pedir el RNI, que es el que no necesita contrato, van a necesitar su pasaporte, el original, no fotocopia, su pasaporte, el acta de nacimiento apostillada, legalizada, traducida y vuelta a apostillar. Y por otro lado, si van a sacar el BCN, a esos documentos se les suma el contrato de alquilar. Si van a vivir en un departamento, en un estudio, puedan presentar el contrato de alquilar. Si van a vivir en una habitación, es decir, comparten un piso con otras personas, pueden también presentar una carta del propietario donde dice que ustedes van a vivir en esa habitación. Entonces, esos serían los requisitos. Para repasarlos, como les comentaba, tienen o el BCN o el RNI. El BCN es el permanente, el RNI es el temporal hasta cuatro meses. Y para ambos casos van a necesitar el acta de nacimiento apostillada, legalizada, traducida y vuelta a apostillar. Su pasaporte original. Y si sacan el permanente, además se les suma el contrato de alojamiento. Punto número tres, el tercer requisito que van a necesitar para vivir y trabajar legalmente es la cuenta bancaria. La cuenta bancaria, hay determinados bancos, hay distintos bancos y depende de cada banco, son los requisitos que les van a pedir. Básicamente, ustedes pueden pedir, pueden abrir una cuenta bancaria con el número de BCN y pasaporte. Pero hay determinados bancos que empezaron a solicitar también un contrato laboral. Si no tienen contrato laboral, en este momento, en el momento en que van a abrir la cuenta bancaria, hay determinadas cuentas que son online, que se abren a través de la website y que no les van a pedir un contrato laboral, como son la BUNC y la N26. Esas dos cuentas bancarias son online, son muy fáciles de abrir y ahí les pueden también depositar los salarios. Si ya tienen contrato laboral, pueden abrir una cuenta bancaria en un banco holandés. Los más famosos son el ING y el ABN AMRO. Ambos bancos son holandeses y son muy muy buenos en cuanto a servicio. Punto número cuatro y el último requisito que necesitan para vivir legalmente es el seguro médico. El seguro médico es obligatorio desde que llegan a Países Bajos. Como saben, la salud no es ni pública ni gratuita. Al contrario, es privada. Y es obligatorio tener un seguro médico que se pague por mes. Más o menos ronda entre los 100-120 euros mensual. Luego tenés, a medida que le vas agregando extras, ya sea fisio o dentista. Algunos le agregan, por ejemplo, las mujeres, les agregan un plan de maternidad o un control de natalidad, las que necesitan anticonceptivos. No todos los seguros médicos brindan los anticonceptivos con el seguro básico. Así que, de acuerdo a los extras que le vayan agregando, obviamente se va modificando el precio. Pero el seguro médico es obligatorio. Bueno, hasta acá con el video de hoy. Esos son los cuatro requisitos que necesitan para vivir y trabajar legalmente. Seguro médico, que es obligatorio desde el momento en que llegan. Cuenta bancaria, alojamiento y BCN, que lo necesitan para trabajar legalmente. Espero que les haya gustado mi video. Déjenme sus comentarios debajo. Activen la campanita y suscríbanse para no perderse los próximos videos. Que vamos a estar hablando sobre cuánto se ahorra en Holanda, cómo son los costos, cómo es la calidad de vida, qué tipo de visas hay para la gente que no tiene ciudadanía europea. Todas esas cosas vamos a estar hablando en los próximos videos. Así que, suscríbanse para no perderse nada. Y nos vemos la próxima. Hasta acá el video de hoy.